Vamos a tener la asamblea número 60 el próximo miércoles 21 a las 19.30 y lo que queremos hacer a través de este medio es una convocatoria a los señores delegados que integran la masa de representación de la cooperativa eléctrica para pedirle un esfuerzo y que vean la posibilidad si pueden estar presentes en la asamblea por todos aquellos temas que son de incumbencia y que no son de incumbencia solamente para la cooperativa como pudiera por ahí percibirse erróneamente, son de incumbencia para toda la comunidad azul. El sistema de representación por delegados en todas aquellas cooperativas como seguramente muchos lo saben y tal cual lo establece la ley para aquellas entidades que tienen más de 5.000 asociados es un sistema que apunta a eliminar la masividad porque mal podríamos nosotros concentrar a 30.000 socios que tiene la cooperativa y de esa forma a través de la representatividad se genera todo lo que es la convocatoria para las asambleas. Los temas que se van a tratar no solamente son los temas de rutina que son muy importantes sobre todo en especial los referidos al servicio eléctrico y al servicio de agua que son los servicios más importantes que presta la cooperativa. Y la asamblea anual es la oportunidad, eso no quita que por allá se puedan generar otro tipo de convocatorias a lo largo del año, pero esta es la oportunidad ideal para que todos opinen, se escuchen todas las voces y se hagan todos los aportes posibles porque lo que está en juego acá es cómo se va a desarrollar la política de la cooperativa durante el 2017. Tengamos en cuenta que hay previstos dos aumentos de acuerdo a lo que ha venido anunciando el gobierno en luz, también lo puede haber en menor medida en lo que es agua y por lo menos que todo el mundo esté informado por dónde pasan las variables y que la asamblea sea una herramienta de toma de conocimiento absolutamente directa donde se va a contar con toda la información, donde van a estar todos los funcionarios, donde va a existir total apertura y bueno, y tener en cuenta que muchas veces este tipo de reuniones sirve para tomar decisiones que afectan a muchos, como yo te decía y de ahí el altísimo grado de responsabilidad que tenemos todos los que tenemos participación en esto. Así que sería muy bueno que nos acompañen y bueno, entre la mayor cantidad posible de concurrentes podamos por lo menos tener un esquema orientativo de cómo se va a mover la SEAL durante el año que viene.